Con la mejor música del momento, DJ Sergio Porcar Sigo, sigo y sigo, es que yo quiero ser más cierto mío Sigo y sigo, pensando cuando bailarás conmigo Sigo y sigo, hablando un poco a lo que consigo Sigo y sigo, buscando maneras para conquistarte Ey ma, tienes esa magia que cuando bailas a mí tú me haces o damear Dime qué hacer, es que te quedo conmigo en mi cama Ya no me puedo aguantar, solo una noche na' más Una noche na' más, yo se lo que voy a llevar Solo una noche na' más, una noche na' más Para poderte enamorar Yo quiero contigo, contigo, ser algo más que amigo Me imagino un mundo contigo, contigo, dime el camino Para ser algo más que tu amigo Sigo y sigo, sigo y sigo, es que yo quiero ser más cierto mío Sigo y sigo, pensando cuando bailarás conmigo Sigo y sigo, hablando un poco a lo que consigo Sigo y sigo, buscando maneras para conquistarte Te quiero de nuevo, abuelando entre mis ábalas Decirte al oído lo mucho que tú me encanta Dueñarme de tu piel hasta el amanecer Que yo sea tu amigo y tú seas mi mujer Poder quitar el mundo entero todo lo que siento Darte todas las estrellas que en el firmamento Con una mirada, si no te tengas tiempo Y ver en tu sonrisa, que todo es perfecto Mi ma, dime esa magia que cuando vayas a mí Tú me haces soñar, dime qué hacer Ya que te quiero conmigo en mi cama Ya no me puedo aguantar Solo una noche na' más, una noche na' más Yo se lo que voy a llevar Solo una noche na' más, una noche na' más Para poderte enamorar y quiero Conmigo, sigo y sigo Es que yo quiero ser más que tu amigo Sigo y sigo Pensando en cuanto bailarás conmigo Sigo y sigo Hablando un poco a ver que consigo Sigo y sigo Ahora dale duro Duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro